Jóvenes de la Universidad Nacional Agraria apuestan por una verdadera representación estudiantil en el recinto, luego que miembros del gobierno intentaran imponerse en elecciones internas. Conozco mucho el proceso de UNEM, conozco mucho todo lo que ha pasado. Nosotros sabemos que ellos juegan con el gallo, que le toque mejor el son. Entonces, siempre hemos tenido problemas con ellos, el papel de UNEM. El problema es que el papel de UNEM siempre ha sido del lado del gobierno, pero lo que no nos permite es a nosotros, los estudiantes, abstenernos a eso. O sea, de qué manera nosotros podemos crear un movimiento estudiantil que no esté del lado de nadie, ni del gobierno ni de nadie. O sea, ¿por qué no se nos permite legitimizar otros movimientos estudiantiles? Porque siempre que llegamos a UNEM tenemos que hacer todo lo que ellos hacen y trabajar de la manera que ellos hacen. Las urnas las tienen todavía, están siendo resguardadas por agentes aquí en el recinto universitario al otro lado y nosotros lo que pedíamos era que nos entregaran las urnas porque si se suspendieron las elecciones las urnas se supone que son inválidas y las boletas son inválidas. Entonces nosotros pedíamos el regreso de las urnas a nosotros para destruirlas delante de ellos y que vieran que no es válida, pero ellos no han querido entregarlas porque según ellos la fórmula que ellos tienen era la que iba ganando. Esta lucha cívica por una verdadera autonomía universitaria ya está generando presiones hacia los estudiantes que se han enfrentado a los miembros de UNEM. Yo en particular, después de lo sucedido el día de las elecciones y de retener el proceso de votaciones empecé a recibir amenazas por miembros de UNEM nacional que fueron los que vinieron aquí. Me escribieron a Facebook amenazándome, empezaron a publicar información mía en las redes y a mofarse de mí, de cosas que yo hacía. ¿Ustedes van a continuar tratando de dar otro tipo de representatividad al sector estudiantil? Claro que sí, nosotros vamos a continuar en esta lucha interna en la universidad porque al final esta lucha es interna, pues sabes, aquí no tenemos color político, nosotros ni color de lucha tampoco, somos estudiantes que hemos abierto los ojos y queremos cambiar todo lo que sucede en el recinto porque hay demasiada manipulación y nos dejan muy por atrás a los líderes estudiantiles y a los estudiantes que tratamos de promover el cambio aquí. Marcos Medina, Noticias 12.